La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo tomó muy triste, pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo En Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Morota Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan Por los que vienen a orar a nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén, por la paz de Venezuela y por la paz del mundo Por el eterno descanso del Padre Stephen Hartman También vamos a ponernos en las manos del Señor Y poner en las manos de Dios la próxima jornada Del encuentro de los jóvenes con el Obispo Que se realizará en el Seminario Santo Tomás de Aquino En colaboración con todas las casas de formación Los frailes Agustinos, los frailes Mercedarios, los frailes Franciscanos Y el Seminario de los Sanos Santo Tomás de Aquino Pues llevaremos adelante Con mucha alegría y con mucho entusiasmo Pues este encuentro de los jóvenes con el Obispo Para derrimar la fe Y así podamos también cada día Evangelizar los unos con los otros Se invita que en un momento de silencio Nos ponemos en la presencia del Señor Y al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Que se acrecentará a nuestra comunidad con Dios y con nuestros hermanos Pedimos perdón de nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, 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 Dios poderoso Perdona nuestros errores Que nos lleve a la vida eterna Amén 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 Dios, tú que creaste el universo y diriges la historia Escucha nuestras oraciones Y concede a nuestro mundo inquieto La paz verdadera Para que podamos reconocer y alabar Lleno de gozos, tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso también dice la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije, Si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tú, siervo, escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, Toma mi ser. Mi corazón es para Ti, para Ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Soy a Ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya en este preámbulo, prontos a celebrar la cuaresma, se nos presentan unas lecturas digamos que bastante reales para la vida del cristiano, especialmente para vivir este tiempo de cuaresma que se nos avecina. Hemos escuchado en el capítulo cuarto de la Carta de Santiago algunas indicaciones a la comunidad cristiana bastante relevantes y bastante candentes, bastante candentes, ya casi al finalizar cuando dice sometanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Y antes dice gente infiel no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Está muy claro, está muy claro. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que opta por las cosas del mundo está automáticamente abandonando el plan de Dios. Muchas veces nosotros todavía nos preguntamos ¿pero por qué nos pasa lo que nos pasa? Cuando de una opción alguna vez ya lo he dicho nosotros tenemos la capacidad de decisión tenemos la capacidad de decidir y muchas veces queremos echarle la culpa a los demás de los problemas de las cosas que nos embargan la vida cuando nosotros tenemos en nuestras manos y la capacidad de decisión que el Señor nos ha dado de optar por lo bueno y nos hemos quedado ¿en qué? En las cosas del mundo porque me dan placer porque me satisfacen porque paso bien en el momento porque allí me siento de maravilla ¿y después qué? Hoy Santiago nos lo vuelve a repetir quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios y no piensen que las escrituras dicen vano Dios ama celosamente nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad Dios es celoso también si nosotros somos celosos con las cosas nuestras cuando se empiezan a meter un poquito y hay gente que es un poco pilla se empieza a meter con las cosas de nosotros nosotros sacamos las garras y empezamos a defendernos imagínense Dios también porque Dios quiere cuidar aquello que es suyo si nosotros somos posesión de Dios pues Dios también nos quiere cuidar Dios también apuesta por nosotros pero muchas veces nosotros por nuestra propia decisión abandonamos ese plan primigenio de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros y queremos todavía en nuestra vida estarle reclamando a Dios incisivamente y le reclamamos y le reclamamos que por qué esto que por qué aquello que por qué lo otro cuando somos nosotros los mismos que hemos tomado la decisión de apartarnos del plan de Dios de apartarnos de esa decisión de amar a Dios de estar con Dios Dios nunca nos abandona somos nosotros nosotros los que nos alejamos de Dios y abandonamos a Dios y es lo que hemos escuchado en la lectura del evangelio de Marcos en este capítulo 9 Jesús todavía es a veces desesperante estos que están conmigo dos es que están conmigo que me conocen que sabe lo que hago lo que quiero hacer que convive conmigo que comparte conmigo que van conmigo por aquí que van conmigo por allá y le empieza a decir el hijo del hombre va a ser entregado porque se quiere apartar Jesús se quiere apartar con los suyos en la intimidad se quiere apartar con los suyos en la intimidad y dice no quiero estar no quiero estar para que la gente no me fastidie para que la gente no me embargue para que la gente pues no esté ahí cúreme sáneme no sé cuánto sino quiero estar porque quiero enseñar a aquellos que están conmigo y se aparta se aparta y dice y le empieza a enseñar diciéndoles el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres le darán muerte y en tres días y tres días después de muerto resucitará y ellos jesús diciéndole eso como cuando uno está en una clase de matemática el profesor sacando la raíz cuadrada de no sé cuánto y ahí los polinomios y cosas de estas y el alumno está en su mundo pues así le pasaba también a los discípulos jesús explicándole que lo iban a matar que le iban a fastidiar la vida que iba a sufrir que no sé cuánto que iba a resucitar y aquellos pensando pensando quien iba a ser el primero pero ellos no entendían y dice y de qué discutían por el camino a ver quién era el más importante y eso nos pasa a nosotros también ay es que yo ya soy no sé cuánto es que ya me poseo con la verdad que va que va que va y eso nos hace daño eso nos está matando eso está matando la vida de la comunidad cristiana aquellos que empiezan a tener un poquito más de protagonismo en la iglesia empiezan a tener un poquito más de protagonismo en la comunidad cristiana no ven ese protagonismo como un servicio como una donación como lo dice Jesús el que me recibe a mí a uno de estos pequeños me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al padre es decir una entrega en sencillez y en humildad y nosotros vemos el servicio como autoridad como poder ahora es que yo ya sé es que yo ya sé es que usted a mí no me va a venir no mi hijo espérese cálmese relájese y tómese una pastilla yo le digo a los seminaristas tómese una pastilla de ubicatex y si no mire yo se las regalo se las regalo pero muchas veces nosotros eso nos queda cortos porque y eso está matando la vida de la comunidad cristiana está matando la fe porque nosotros seguimos a quien a Jesús el Señor aquel que estaba trataba de explicar a sus discípulos que tenía que padecer que lo iban a paliar que lo iban a crucificar y que tenía que resucitar y muchas veces nosotros andamos en nuestro mundo seguimos en el mundo seguimos pensando en nosotros mismos muy bien lo ha denunciado mucho el Papa Francisco cuando muy sutilmente dice la iglesia es muy autorreferencial no está diciendo hedonistas no está diciendo egoístas no está diciendo que vivimos en la vanidad y todavía no queremos darnos cuenta no nos queremos dar cuenta ¿por qué? porque seguimos apegados a las cosas del mundo nos jala el mundo nos jala el mundo una vez es un poco como maniqueo entre el bien y el mal esa lucha entre el bien y el mal entre lo bueno y lo malo pero es que es esa lucha de poder también nosotros resistir al mal y vencer el mal se vence a fuerza de bien no a fuerza de mal se vence a fuerza de bien se vence a fuerza de Dios se vence a fuerza de la oración y ya que estamos a las puertas de la cuaresma también tenemos que ser capaces de asumir ese compromiso de estar de parte de Dios y dejarnos amar por Dios Dios nunca nos va a abandonar y se nos pide al comienzo de la cuaresma pues hacer ayuno y abstinencia y mucha oración también Jesús lo ha dicho como salen los demonios con oración y ayuno con oración no bailándole no no bailándole y sonriéndole al demonio ni al mal hay que hacer ayuno y oración así salen los demonios y así queremos comenzar la cuaresma con ayuno y oración y abstinencia y abstinerse de carne padre la única carne que me como es cuando me muerdo la lengua pues no importa no se muerda la lengua porque a veces también tenemos una lengua que es un don no pero tenemos que ser capaces de ir con mucha energía y con mucha alegría asumir los pequeños sufrimientos y las pequeñas abstinencias y los pequeños compromisos con Dios y vivirlos con alegría y eso requiere compromiso requiere dedicación requiere estar de parte de Dios y de cumplir ese plan de plan de Dios en nuestra vida ojalá y que esta palabra de Dios también a nosotros nos anime que esta palabra de Dios ilumine nuestra mente ilumine nuestra conciencia para que podamos apostar por Dios y por las cosas de Dios con esta exhortación que nos dice Santiago y que Jesús también nos lo vuelve a repetir el servicio es servicio en humildad y en sencillez no es un servicio de poder eso le ha hecho daño mucho a la iglesia le ha hecho mucho daño a la iglesia el autoritarismo el totalitarismo eso le ha hecho mucho daño a la iglesia hay que servir con humildad y con sencillez y con alegría y con alegría un servicio con alegría porque hoy Jesús no lo vuelve a repetir hay que hacer sencillos porque el que me recibe a mí no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado y hemos sido enviados Jesús fue enviado por el Padre para darnos una nueva vida y esa nueva vida es la resurrección es la resurrección y es donde nosotros como seres como cristianos tenemos que apuntar no la vida de este mundo que nos preocupamos muchas veces más por la vida de este mundo por vestirnos bien por comer bien por estar bien que está bien claro que sí no hay que ser masoquista pero sin olvidarnos de la vida eterna que esta palabra de Dios nos ilumine y nos prepare también para vivir para vivir la cuaresma con alegría y saber contemplar en nuestra vida el misterio de Dios el misterio pascual la pasión la muerte y la resurrección de Cristo que así sea amén las intenciones de nuestro bispo Monseñor Mario Molonta las intenciones de esta diosa y de San Cristóbal roguemos al Señor lo pedimos al Señor presentamos al Señor también las intenciones de nuestras familias y aquellas familias que nos escuchan por radio en la dignidad pedimos al Señor que les bendiga que les acompañe que atienda su súplica roguemos al Señor lo pedimos al Señor pedimos al Señor también por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones por nuestros hermanos que están enfermos por aquellos que están postrados en una cama roguemos al Señor lo pedimos también pedimos al Señor por todos nuestros radioescuchas por aquellos que están lejos y que la alegría y la echaristía transmitida por radio la dignidad pues les alegra el corazón les alegra la fe y les motiva a seguir creyendo en Jesús el Señor y la Santísima Virgen María roguemos al Señor lo pedimos al Señor pedimos al Señor también por esta casa de oración Virgen de Nazaret Virgen de Jerusalén pedimos al Señor también por toda la fundación de radio en actividad por todos los que hacen posible que esta emisora siga adelante roguemos al Señor lo pedimos al Señor pedimos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos de nuestros familiares amigos y conocidos especialmente de quienes ya nadie se acuerda de pedir por ello roguemos al Señor y encomendamos al Señor la jornada de los jóvenes con el obispo a organizarse el próximo sábado para que sea una jornada de paz y alegría de revivar la fe y los jóvenes de nuestra Dios y de San Cristóbal y podamos acercarnos a la realidad de vivir y de proclamar a Jesucristo el Señor resucitado roguemos al Señor y en un momento de silencio desde el lugar donde estamos presentemos al Señor aquellas peticiones necesidades y acciones de gracias que están en lo más profundo de nuestro corazón atiende Padre de bondad las peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión que en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y el gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que ofrecemos Señor bajo los signos sacramentales de pan y vino el sacrificio de tu hijo rey de la paz para que este misterio de unidad y de amor reafirme la fraternidad entre todos tus hijos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor que esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario le damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor a cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu hijo porque solo él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias por medio de Jesús tu hijo amado te unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu Dios santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor Señorificamos Padre Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el margen de Pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus amigos como pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta la nuestra del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haga listo y conmemoración Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe este es el misterio de la fe por eso padre de bondad celebramos ahora en memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificada a tu derecho dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalecenos a cuando nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Mario Morota seamos uno en la fe y en el amor danos entraña de misericordia ante toda miseria humana inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano sobre y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítenos a contemplar la luz de tu rostro y llévanos a la plenitud de la vida y la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu regno donde esperamos a todo punto de la plenitud eterna y tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de la Merced con San José su Esposo los Apóstoles y los Mártires y todos los Santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo daros hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la aceptación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tú que eres el reino y tú que eres el poder y tu poder Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe tu iglesia que vea unida y conforme tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos e hijas de Dios intercambiemos ahora los signos de comunión gracias cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al marquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra de tuyo atrasa a la sangre de tuyo Gracias. 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 Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Gracias. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias. Gracias.